Siguiendo sobre temas del Deportivo Zapriza, pues los refuerzos en ofensiva comienzan a brindar frutos. Ahora le tocó el turno a Jay Moïse, que a pesar de eso, dice que todavía tiene presión de seguir anotando. En el Deportivo Zapriza los refuerzos comenzaron a ver cómo el marco ya se les abrió por primera vez desde su llegada a Casa Morada para este torneo de apertura 2022. Primero fue Luis Javier Parralel ante el Cartaginense, a quien le bastaron cuatro jornadas para gritar su primer gol con el Clan Morado. Y más recientemente fue Jay Moïse, quien tardó seis fechas para llenarse la boca con el grito glorioso del gol. La paciencia fue clave para que ambos pudieran anotar y quitarse esa presión de no anotar, de no hacer el gol. Ya que desde que fueron entregados los permisos de trabajo, tanto Jay Moïse como Parralel siempre fueron titulares. Y sobre todo que ya los jugadores, perdón, los nuevos, ya se van acomodando un poco. Ya hay más lectura de juego, ya se van entendiendo un poquito más. Ya se nos abrió un poquito más el marco en el caso de Jay Moïse, de Luis, que también ha venido jugando. Y bueno, gracias a Dios tuvimos esa oportunidad de reivindicar nuestro fútbol, nuestro juego. Pero el caso de Jay Moïse fue un poco más especial el delantero, que ha rematado en cuatro ocasiones únicamente a marco. En la jornada número cinco, cuando se jugó en el Carlos Zugal de Álvarez, había logrado su primera asistencia. Una semana después ya logró anotar. Creo que el delantero no solo vive de goles, pero es una gran parte. Había trabajado bastante bien para el equipo, con buenos movimientos, ¿verdad? Yo lo dije desde los primeros días, para los que vean arriba o en la delantera es mucho más complicado porque no es fácil. Esa prisa tendrá semana larga para preparar el partido ante Pérez Celedón del próximo sábado a las ocho de la noche.